Susana contra Bogotá Columna de Luis Guillermo Vélez Cabrera para la República Susana Mohamed le declaró la guerra a Bogotá y va ganando. Como el general, Guderian la ministra va dirigiendo su bisclere en contra de la ciudad indefensa. Sus tropas de choque avanzan planteando decretos y resoluciones, esta vez no en nombre de Lebesraum, sino del ambientalismo extremo. La destrucción será total. Su Reich de los milagros será el paraíso en el antiprogreso. Si por ella fuera, retrotraeríamos la capital a lo que fue la meseta del Zipa antes de los conquistadores. No importa que en la urbe y sus alrededores convivan 10 millones de seres humanos en búsqueda de mejores oportunidades laborales, vivienda asequible, un transporte público que funcione, servicios públicos confiables y un mínimo de seguridad que garantice la protección de su vida y bienes. Eso para la Mohamed son detalles. En su cosmovisión, el Homo sapiens es un basilisco que se ha depositado en el planeta y que amenaza con su destrucción. Es la filosofía del extremismo verde, al diálogo con la dignidad humana, que no es más importante que la dignidad de una lombriz. Quienes sostienen este tipo de convicciones no tienen resquemor en emprender trágicos ejercicios e ingeniería social. El fin siempre va a justificar los medios. Esa es la razón por la cual Bogotá está atrapada en sí misma, sitiada por una invisible muralla que, como el Muro de Berlín, está diseñada no para protegerse los de afuera, sino para mantener a sus habitantes encerrados. La Mohamed es la arquitecta, saboteando con argumentos cuasiambientalistas cualquier iniciativa que sirva para conectar a Bogotá con sus alrededores. La última decisión fue el bloqueo de la autopista norte y la extensión de la avenida Boyacán. Pero antes había sido el boicot a la LOB y la vía Subacota. Como también fue su decisión la de dejar a Bogotá sin agua potable al negarse y proponer alternativas para chingasados después de enterrar el proyecto. Y en el futuro cercano nos dejará sin luz. Tiene represadas en su escritorio las licencias ambientales de 350 torres de transmisión de energía limpia proveniente de Chibor y Sogamoso. Era fácil creerse de la noción de decrecimiento que propugnaron la Mohamed y compañía a principios de este gobierno. En un país con índices de pobreza como los que tenemos claudicar del concepto de desarrollo es un acto criminal. Dos años después el tema ya no es tan chistoso. Sin agua, sin luz y sin movilidad los bogotanos viviremos como ciervos medievales. Si fuera por los fanáticos del actual gobierno nuestra nutrición provendría del pan coger de la comarca. Seguridad alimentaria le llama. El entretenimiento de los saltibankis callejeros de Patricia Arisa y la economía sería la del trueque. En cierta medida tendríamos la igualdad perfecta. Todos igualmente pobres. Estamos todavía a tiempo de evitar esta distopía. Primero hay que develar la antihumanidad de quienes la proponen y luego oponerse en democracia a sus pretensiones. La Mohamed seguramente será candidata al Congreso o se lanzará a la alcaldía de Bogotá. Hay que derrotarla. Gracias por ver el video.